Tú te abrazó por tu vida, de quererme como yo a ti Tú sabes y desprecias mi corazón Y hasta el cielo Teo González Y la trompeta ¡Ah! ¡Moté! Sabroso Y nosora por mi mamá Ya, bueno, ya se termina Te dirás cuenta ni a menos Y sabrán Él arriba me entraba En el gio amar donde reservás Tú te darás Te darás ¿Y el núlo vas? ¿Al mañáti? ¡Ariano! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y otra vez! ¡Ay! Me moquó ¿Por qué quiero decirte tantas cosas? ¡Sombracito! ¡Mira tu cara! ¡La boca quiero pasar! ¡Hasta el cielo! Es mi amor Que yo siento por mi mujer Algo ya se termina ya Y si fueras tu vuelta ya verás Y tendrás toda la oportunidad De vivir como yo aquí Tu traves y de especias de mi corazón Que te hagas Porque todo es bueno Que te hagas Así no contigo Vaya, vaya Gracias El aplauso, el aplauso para doña Silvia Que se escuche nuevamente De todos los invitados De toda esta bonita gente Pues que viene hoy En el 2 de julio del 2021 Pues están siendo partícipe De esta celebración De 60 años de vida Felicidades a doña Silvia Felicidades pues a su esposo también Y a toda la gran familia Que de esta manera Derriten homenaje Derriten tributo De vida A doña Silvia Que el día de hoy Dios la bendiga Dios la colme De muchísimas bendiciones Son los mejores deseos De sus amigos Desde la cuna Del son calentando Nuestra tierra natal Con Ralfalzo Guerrero Andrés Castro Y sus teclados Queremos pues saludar Saludar también A la gente que viene De las juntas De Chacamerito Felicidades a todos los invitados Felicidades a la gente de aquí De aficiones de la bolsa Para nosotros Es un privilegio Poder servirles A cada uno de ustedes En este Que se está preparando Buen provecho Para las familias Que el día de hoy Pues se están saboreando Precisamente este platillo Que se ha preparado En honor A esta celebración De sesenta años De sesenta años De la cinta Y queremos pues compartir Esta alegría Que embarga A toda la familia De aquí De este bonito lugar A la familia Bravo A la familia Alvarado Sean ustedes bienvenidos Todas las familias Salud A esta celebración De este acontecimiento De carácter social Vamos a seguir Vamos a seguir Pues enviando Saludos musicales Para sus hermanos Señor Armando Bravo El señor Arturo Bravo Para el señor Felipe Bravo Que ahí lo vimos Pues muy activo Lo estamos viendo Muy activo En esta celebración De este Onomástico Y también pues queremos Saludar La cordial bienvenida A todas las familias Que el día de hoy Están haciendo acto De presencia Bienvenido para el señor Luis Alvarado El señor Julio Bravo Señor Alberto Mendoza La señora Elba Alvarado La señora Piedad Alvarado La señora Verónica Alvarado El señor Rafael Alvarado Toda la familia Toda la familia Alvarado De este bonito lugar De la Bolsa Guerrero Que después de Casi aproximadamente Como unos Veinte años Que tuvimos La oportunidad De estar aquí El elenco artístico De Andrés Castro Desde la cuna Del Son Calentano Y hoy por hoy Pues queremos Queremos agradecerle A la familia La familia Bravo Alvarado La oportunidad Que nos están brindando Para participar En esta celebración De este aniversario Un año más de vida Un año más de esfuerzo Vamos a seguir avanzando Y vamos a seguir Pues enviando más música Para todos ustedes Buen provecho Y continuamos Con la música De Andrés Castro Sus y clavos Párate de mole Los dos dos Sí Hola Dos dos ¿Qué es lo que hace? ¿No le gusta Los dos? Sí Ah, la esa No, pero es la tallera No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Dale No, 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 no